Bienvenidos al NUC Calidad de los Recursos Educativos Digitales Didáctica. En el curso 2019-2020 empezamos esta serie de NUC sobre calidad de los recursos educativos digitales. Con un primer NUC te introducíamos en este tema y te enseñábamos que los recursos educativos se pueden valorar de forma precisa y objetiva a partir de los criterios de calidad didáctica tecnológica y de accesibilidad establecidos en la norma UNE 71362, de manera que con su aprendizaje fueses capaz de elegir los mejores recursos educativos para tu clase. Posteriormente, dimos un paso más con un segundo NUC profundizando en la accesibilidad de los recursos educativos digitales, cuya idea central es conocer a partir de los criterios de accesibilidad los requerimientos básicos que un recurso educativo debe de tener para que pueda ser utilizado posteriormente por todos los estudiantes, incluso por aquellos que presentan una discapacidad física, sensorial o cognitiva. Continuando con esta serie, presentamos un tercer NUC sobre la calidad didáctica de los recursos educativos. Pero me preguntaréis, si ya vimos los criterios de calidad para la accesibilidad, ¿por qué necesitamos conocer los criterios didácticos? ¿No son lo mismo? Clara Bizoso, autora de este NUC, nos lo cuenta. Según nos decía Lourdes Moreno en el segundo NUC, el hacer los materiales educativos accesible permite que todos los estudiantes puedan acceder a ellos y, además, aumenta notablemente la calidad del recurso, por lo que beneficiamos a todos. Pero, como vimos en el NUC inicial, la calidad de un material no sólo depende de la accesibilidad. Recordemos que debíamos tener en cuenta también aspectos técnicos y didácticos. Como profesores, sabemos que, aunque cada vez hay más recursos educativos en la red, no todo está adaptado para ser utilizado por nuestros alumnos. Y, además, tampoco podemos hacer todo lo que queramos con ellos, ya que dependerá del tipo de licencia que tenga. Lo ideal sería que todo recurso didáctico viniera con una serie de descripciones que nos informara, por ejemplo, de a qué nivel va dirigido, si cuenta con calidad el contenido, qué tipo de licencia lleva, si es un material que pueda motivar a los alumnos y cualquier otro tipo de información. Pues justo todo esto es lo que vamos a tratar en este NUC de didáctica para la calidad de los recursos educativos digitales, las implicaciones que tiene el que un recurso sea o no de calidad en sus rasgos didácticos. Realmente creo que os parecerá interesante. En nuestro recorrido por el NUC podrás conocer, entender y practicar todos los criterios que tienen que ver con la parte didáctica de los materiales. Cuando hayas completado la realización del NUC serás capaz de evaluar si un recurso tiene calidad didáctica, si puedes o no utilizar lo con tus alumnos y por supuesto beneficiarte de ese conocimiento adquirido para hacer tus propios recursos de gran calidad. Además, cuando hayas completado el plan de actividades podrás conseguir una credencial digital que reconocerá el objetivo de aprendizaje alcanzado. Compartiremos en el entorno virtual y en las redes sociales con el hashtag EduCalidad. Seguimos mejorando la calidad de nuestros recursos con el objetivo de hacerlos más útiles para toda la comunidad educativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!